Por su parte, el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración informó en un comunicado a través de sus redes sociales que darán seguimiento a los acuerdos que se llegaron el día de ayer tras la reunión entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos para tratar el tema migratorio. Dicho consejo espera que el compromiso genere impactos positivos en la vida de las personas migrantes y refugiadas, por lo cual se busca, primero, garantizar el acceso efectivo a los derechos humanos de las personas migrantes en su paso hacia Estados Unidos e incrementar y simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios. Y para hablar justamente de este tema, está en la línea telefónica Mauro Pérez Bravo, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Buena tarde, Mauro, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Michelle? Buena tarde. Muchos saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Mauro. Justo colgábamos con representantes de la caravana migrante y nos decían, no tenemos acompañamiento de las autoridades, hay más de 3.000 niños caminando en esta caravana y no hay ni siquiera atención médica, son ignorados, eso aseguran. ¿Qué hay que responder a esto, Mauro? Sí, en efecto, recordemos que los flujos migratorios a través de las caravanas migrantes, bueno, no es nuevo, no es de ahorita, ya desde, por lo menos desde 2018, ya las personas han optado por esta modalidad de tránsito y en la mayoría de los casos de las caravanas, en efecto, había acompañamiento, por ejemplo, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comisiones estatales y ahorita sí, en efecto, vemos una total ausencia. Las personas están solas prácticamente, quienes las están acompañando son organizaciones de la sociedad civil, casas al migrante, iglesias, pero sí se nota una ausencia de las autoridades, principalmente para prevenir que las personas no sean víctimas de delito en su tránsito por México, para Estados Unidos, y segundo, y creo que es también algo muy importante, detectar, como lo pusimos en el comunicado, detectar a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. En esa caravana seguramente hay niñas, niños, adolescentes, no acompañados que pueden ser víctimas de delito, personas adultas mayores, personas con enfermedades, y pues están ahí expuestas a las condiciones climáticas tan fuertes que tenemos en estos momentos, sin presencia y sin acompañamiento de las autoridades. Así es, uno de los puntos, ya lo mencionaba yo, que solicitan es incrementar y simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios. ¿Qué tanto se ha adelantado? ¿Tienen información de que pudo tratarse este tema en la reunión de alto nivel el día de ayer con funcionarios de Estados Unidos? Este tema de los visados humanitarios y acceder a las tarjetas de visitante por razones humanitarias es algo que nosotros hemos insistido desde por lo menos un año. Un año tenemos insistiendo en que puede la ley, la actual ley, nos permite que algunas personas puedan acceder a este tipo de documentación de regularización, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta satisfactoria por parte del Instituto Nacional de Inmigración, hemos tenido negativas. Desde que ustedes recordarán el albergue en Tláhuac, cuando se juntaron cerca de 5.000 personas en ese albergue, insistimos en eso precisamente para que las personas no fueran víctimas de delito. Tuvieran documentación, pudieran trabajar, tuvieran CURP, tuvieran RPC, pero no. La verdad, no hemos visto mucha disponibilidad por parte del Instituto Nacional de Inmigración y ojalá es lo que nosotros vamos a monitorear y a continuar impulsando ahora que se dieron estos acuerdos, sobre todo porque deberían estos acuerdos darle seguimiento a la reunión que hubo en Palenque hace un par de meses, donde otra vez se comprometieron los estados a fomentar una migración ordenada, seguro y regular, a facilitar mecanismos, pero vemos reuniones, reuniones, vemos mesas de trabajo de alto nivel y en la operatividad, en la vida práctica, meses y años, las personas siguen en tránsito sin documentación, expuestas a delitos, expuestas a condiciones climáticas muy duras. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo en eso, en que haya flexibilidad y aumento para los visados humanitarios y para las tarjetas de visitante por razones humanitarias. Bien, pues le damos seguimiento entonces al tema. Te agradecemos mucho, Mauro Pérez Bravo, presidente del Consejo Ciudadano del INM. Seguramente platicaremos por este trayecto que todavía no termina de la caravana migrante. Muchas gracias, Michelle. Buena tarde a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Mauro. Allí escuchó usted la entrevista, Mauro Pérez Bravo, presidente del Consejo Ciudadano del INM, quienes hoy emitaron un comunicado justamente para plantear esto que ya usted acaba de escuchar y nosotros le damos seguimiento a este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!